Cómo van? Wilmer? Oscar? Cómo van? Uno, uno Sale por él, ahí está Bien, 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 bien parado Ahí está Gabriel, un gol No lo centras a él, porque la pelota va a correr más rápido que vos Adelante la bola Ahí se deja, adelanta el movimiento Deja el portero en la esquinita porque la pelota conde la torta Un poco más rápido de la pelota Mmm Ahí está, vení ahorita Un gol, vamos Control ¡Vamos! 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 Debe ser Omar juega el marco Va que la juega Omar ¡Mar! Michelin ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos! ¡Vamos!